El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide unidad en torno a Ucrania y más sanciones a Rusia desde el Foro Económico Mundial. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, inauguró con un discurso en videoconferencia la jornada de este lunes de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Un foro para abordar problemas globales y encontrar soluciones a los retos más urgentes del mundo. Ahora se decide si la fuerza bruta reinará en el mundo. Si gobierna, entonces nuestros pensamientos ni siquiera son interesantes. Y en Davos ya no tendrá sentido reunirse. ¿Por qué? La fuerza bruta no busca más que el sometimiento de aquellos a los que quiere subyugar. Y no discute, sino que mata inmediatamente. Como lo está haciendo Rusia en Ucrania ahora mismo, mientras hablamos. Zelensky es el primer jefe de Estado en intervenir en este Foro Económico, que se celebra por primera vez en presencia tras casi dos años y medio de pandemia. No esperen al fuego letal. No esperen a que Rusia utilice armas especiales, químicas, biológicas o, Dios no lo quiera, nucleares. No den al agresor la impresión de que el mundo no opondrá la resistencia adecuada. Davos no será escenario de ninguna negociación entre rusos y ucranianos como lo ha sido durante conflictos pasados, ya que los organizadores del foro han excluido a los representantes del gobierno ruso y de empresas rusas. El presidente Vladimir Putin asegura que la economía rusa resiste bastante bien las sanciones impuestas por Occidente. Putin asegura que la economía rusa resiste bien las sanciones. El presidente ruso lo explicó en la localidad de Sochi durante una visita de su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko, quien llamó a la ONU a evitar que la invasión de Ucrania desemboque en una guerra mundial. Más allá incluso, el presidente bielorruso aseguró que las sanciones les han venido bien para poner los medios para dinamizar su propia economía. Me gustaría señalar que a pesar de todas las dificultades, la economía rusa está resistiendo el golpe de las sanciones y resistiendo bastante bien. Todos los principales indicadores macroeconómicos lo confirman. Por supuesto, no todo es fácil. Todo lo que está pasando ahora requiere una atención particular, esfuerzos particulares del bloque económico de nuestro gobierno y en general, en general, quiero subrayar, esos esfuerzos tienen un efecto positivo. La economía en Rusia y en general en nuestra Unión no solo está cobrando fuerza, sino que está cobrando fuerza con una intensidad inesperada. Bueno, inesperada para ellos. Ahora es el momento de las oportunidades. Y ellos, Occidente, sin darse cuenta, con sus sanciones nos empujaron a prestar más atención a nuestra propia economía. Hemos identificado las principales áreas a desarrollar para sustituir las importaciones perdidas. Aunque el territorio bielorruso fue usado por Rusia para trasladar tropas y organizar ataques, Bielorrusia se ha cuidado hasta el momento de no verse arrastrada directamente a la guerra. El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que una anexión por la fuerza de Taiwán por parte de China conllevaría a una intervención militar de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden se comprometió el lunes a defender militarmente Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma y advirtió a Pekín que coquetea con el peligro. El mandatario hizo esas declaraciones en Tokio durante una visita oficial a Japón en la que se reunió con el primer ministro Fumio Kishida. Ese es el compromiso que asumimos. Esta es la situación. Estuvimos de acuerdo con la política de una sola China. La firmamos y todos los acuerdos previstos a partir de ahí. Pero la idea de que Taiwán pueda ser tomada por la fuerza no es apropiada. Afectará toda la región y será otra acción similar a lo que ocurrió en Ucrania. China no tardó en criticar la declaración y señaló que está dispuesta a defender sus intereses nacionales en Taiwán. Nadie debe subestimar la firme determinación, la firme voluntad y la fuerte capacidad del pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. No se opongan a los 1.400 millones de chinos. China considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país por la fuerza si fuera necesario y que se trata de un tema interno chino. Biden también atacó al gobierno ruso, indicando que tiene que pagar un precio a largo plazo, por lo que calificó de su barbarie en Ucrania. Y nos vamos hasta Medio Oriente, donde las presentadoras de los canales de televisión afganos salieron al aire cubriendo sus rostros, cumpliendo una orden de los talibanes, lo que supone un nuevo retroceso en los derechos de la mujer en Afganistán. Nuevo golpe a los derechos de las mujeres en Afganistán, esta vez en la televisión. La nueva orden de los talibanes exige que todas las presentadoras se cubran la cara en antena, una política que según el Ministerio de Información y Cultura es definitiva y no negociable. Es otra muestra más del giro brusco y duro que han dado los talibanes en este mes. Antes del decreto del gobierno talibán, llevábamos el pañuelo en la cabeza, tanto dentro como fuera de la pantalla, porque es una de nuestras obligaciones. Gracias a Allah somos musulmanas, pero este tipo de hijab y el uso de una máscara no tienen ninguna justificación islámica y no forman parte de nuestras costumbres. Es una cuestión ajena a nosotras que nos obliga a llevar una máscara y que puede crearnos un problema a la hora de presentar nuestros programas. Lejos queda la moderación que los talibanes pretendían dar cuando tomaron el poder en agosto del año pasado. A día de hoy, entre otras cuestiones, las mujeres tienen que llevar ropa de pies a cabeza y dejar visibles solo los ojos. Y las niñas solo pueden ir a la escuela hasta completar la educación primaria. Josefina, José Ángel, hasta aquí la información. Volvemos con ustedes al estudio. Anita, muchísimas gracias por este resumen.